El próximo 9 y 10 de abril el Senado le hará un homenaje a las víctimas en Colombia. Habrá invitados internacionales de Israel, Palestina y El Salvador. El senador Juan Fernando Cristo nos contó más detalles. El 9 y 10 de abril va a haber un seminario internacional instalado por el presidente Santos que se llamará Las víctimas le caminan a la paz. Entonces vamos a reunirnos con los 500 principales líderes de víctimas de toda Colombia acá en el Congreso y en el Centro de Convenciones. El senador José David Nami nos contó sobre el proyecto de energías limpias que favorecerá a los colombianos. Le va a permitir a la industria de este país ser competitiva, una rebaja sustancial en el valor de la energía, en el valor del kilovatio hora. Y además va a permitir el desarrollo de las energías limpias y las energías no renovables del país. Por su parte el senador Valera destacó los aspectos fundamentales de un proyecto que pretende actualizar el régimen pensional de quienes trabajan en minería a cielo abierto. Pues lo que hemos tratado de hacer con este proyecto de ley es un acto primero de justicia, en reconocer que estos trabajadores tienen menguada no solamente su vida sino su integridad física alrededor de esta actividad para que se le reconozca como alto riesgo esta actividad y pueda tener un régimen pensional que interprete esa realidad. El ministro de Trabajo radicó esta semana tres proyectos importantes para los trabajadores colombianos. Así los explico. Es sobre la protección de la representación sindical, un segundo convenio es sobre enfermería y un tercer convenio es sobre la protección a la maternidad. Son iniciativas de orden gubernamental, es el primer paquete de proyectos que en este periodo radican en la Secretaría Proparte del Gobierno. Un gran reconocimiento recibió el gimnasio moderno uno de los centros educativos más importantes del país por su gestión en pro de la educación en Colombia. Daniel Sanper Pizano. Soy Azucena Lievano. La próxima semana más temas para contar. ¡Gracias! ¡Gracias!